¿Tú pretendes que a mí me parezca bien que seas tú la que firme el contrato preconcedido que yo negocié? Que sea yo la que entregue la documentación con los avalistas que yo conseguí para así financiar el plan de renovación de la Ispalis que yo ideé. ¿No es eso? Sí. Pues mira, tengo que reconocer que esto de ser directora te ha curtido en algo, ¿eh? Porque hay que tener un par de ovarios para venir aquí a mi casa a pedirme algo así, vamos. Y los tengo, Trinidad. Los tengo así de grandes. Ya veo. Ay, vamos a ver. Trini, soy la directora de la clínica Ispalis. Tú también lo has sido. Pero ya no lo soy gracias a tu querido don Benjumea. Mira, Trini, no empieces a soltar balones fuera porque no tiene ningún tipo de sentido. Don Benjumea lo único que ha hecho es darte una oportunidad para que te pudieras desarrollar profesionalmente. Sí, y gracias a él perdí la oportunidad de dar un gran paso en mi carrera y como tú misma has comprobado que su clínica lo diera conmigo. Sí. Y engañar a su hijo también. Mira, Carmen, sé perfectamente lo que estás pensando de mí. Que soy una ambiciosa, sin escrúpulos, que vendería a cualquiera por conseguir lo que quiero. ¿Y sabes qué? Que sí, que en parte tienes razón. ¿Onda? Pero nunca, jamás en mi vida haría algo como lo que estás intentando hacer tú ahora. Colgarte una medalla que ha conseguido otro. Pero, ¿qué estás hablando, Trini? A ver, Trini, no se trata de esto. Se trata de salvar la clínica. Ya. ¿Qué quiere? ¿Quiere que ponga en la clínica una placa donde coste la contribución de Trinidad? ¿Quiere que la ponga? A don Benjumea no le va a importar. ¿Qué la quiere? ¿Grande? ¿Mediana? ¿Pequeña? Carmen, ¿tú de verdad crees que yo me conformaría con algo así? ¿De verdad? No. No.